El Amulómetro, con Roy Campos. Como cada viernes, Roy Campos, presidente, consulta a Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Buenos días. Buenos días, Azucena. Oye, el tema de María Amparo, ella va a ganar toda, va a tener razón y le van a reintegrar todo, pero los ataques son los ataques. ¿Y alguien se quedará con la idea, Roy, porque es lo que busca el presidente? ¿Alguien se quedará con la idea de que es corrupta? Así es. No, no, no. Digamos, sí la atacó, pues sí fue grave el tema y al final, pues va a decir, ah, ok, usted disculpe, ahí tiene su pensión y eso, pero se quedarán con la idea de que ella hizo mal. Por supuesto. Y bueno, pues es el prestigio, es una trayectoria. Y en plena campaña. En plena campaña electoral. Y luego dirá, tal vez dirá después del proceso electoral, no, pues ustedes disculpen, ¿verdad? Este fue un error o lo que sea, que nunca acepta, pero pues el daño ya está hecho, hombre. No creo que se disculpe, ¿no? Pero digamos que ganará, pasará y le reintegrarán todo, pero bueno, pues ya la campaña ya distrajeron cuánto tiempo, quince días, muchos comentarios, polarizaron. Es decir, sí sirve, pues sí le sirve. Yo creo que López Obrador es bueno para eso, esos temas distractivos totales. Y la semana pasada, por ejemplo, que habíamos reportado lo que él había superado en agenda, en conversación, había opacado las campañas presidenciales, la semana pasada. Esta semana ya no. O sea, este tema incluso, este tema fue secundario esta semana, porque el tema principal, incluso nacido a partir de ti, fue el tema de que si se declina, El lunes, el donaldo Colosio acá, ¿no? Sí, lo detona el donaldo contigo, ¿no? Y a partir de ahí, se genera y se genera y se genera, era prácticamente, no iba a haber declinación, pero se genera al grado de que ya generó spots, y va a generar en el debate el llamado al voto útil. O sea, ya es como parte de la estrategia de campaña a partir de... Y entonces, esta semana, prácticamente, el presidente la vivió muy tranquilo, porque la tensión estuvo sobre otro lado. ¿Tú crees que se está haciendo el llamado al voto útil eficiente? Porque yo siento que la quien le cayó con manillo al dedo fue a Maynes. Totalmente, no, a Maynes gana, ¿por qué? Porque lo que le faltaba a Maynes es que alguien se peleara con él. O sea, iba a los debates, y pues hablar solo, igual que Salomón, iban a hablar solos. Y Alejandro Bueno dijo, aquí estoy, puesto. Sí, y entonces, pues, que se genera el debate, ojo, se genera el debate entre el segundo y tercer lugar, hace recordar aquel de Anaya y Meade, que siempre estaban peleando por el voto útil, ¿no? Pero estaban peleando entre dos. Me acuerdo el tercer debate en Mérida, el tercer debate donde López Obrador voltea y dice, bueno, pónganse, me acuerdo ustedes, ¿quién es el segundo lugar? O sea, a mí no me preocupa. Y prácticamente, Claudia, les dice lo mismo, bueno, ya aceptaron que perdieron. Ahora, lo cierto es lo que ya nos decías el martes, Roy. Hoy por hoy, ¿quién tiene el segundo lugar es Xochitl Galvez, el tercer lugar es Álvarez Maynes? Claramente, no es ni siquiera discusión de que el margen de error, no. Claramente, el tercer lugar es Maynes. Más o menos, ¿qué tan separados están? ¿Cómo llegan, pues, al tercer debate? Mira, más o menos, la distancia que las encuestas muestran, el promedio de las encuestas que muestran entre Claudia y Xochitl, es alrededor de 20, 22 puntos, es el mismo que Xochitl tiene sobre Maynes. Ah, mira, bueno. Habría que avisarle, ¿no? Sí que es claro, pues, el tercer lugar. No está cerquita. 20, 22 puntos, Sheinbaum sobre Galvez, 20, 22 puntos, Galvez sobre Maynes. Así es, o sea, a menos que la elección presidencial sea nada más en Jalisco, lo cual no es cierto. Sí, o no volvió. Oye, Roy, no se mueven las encuestas, ¿no? No, no, el presidente, tranquilo, tranquilo. De esta semana, incluso creo que administró problemas, ¿no? Se dedicó a tratar de apagar el fuego de la electricidad, a apagar el fuego, ¿no? Como diciendo, no son apagones, son interrupciones eléctricas, y ya acabaron, ¿no? Fueron unos días de problema. Se dedicó a apagar el fuego de la bandera. Sí, sí, ya van a tener su bandera, ya la van a tener. O sea, se dedicó como a apagar... Chico Mucelo, la violencia electoral, que es tremendo, Roy. Y ahorita el presidente dice que han habido menos agresiones que en otros procesos electorales, y que hay mucho sensacionalismo por parte de los sopilotes, este, pues bueno, consuelo de muchos, ¿no? Pues sí, o sea, pues sí, que hoy se conozca lo que antes ocurría es probable, pero en términos de lo que conocemos, hoy es más violento el tema, ¿no? Pero el presidente ni apagones, ni asesinatos le pegan en la popularidad, 53.1 lo dejamos la semana pasada, ¿cómo amaneció? 53.5 lo dejamos la semana pasada. Ah, perdóname, sí, 53.5 la semana pasada, y pues hoy amanece mejor. Hoy 53.9. Son décimas nada más. Te había recordado que ya se mueve muy poco, pero de alguna manera se ha movido hacia arriba. Esas décimas se han movido hacia arriba. Oye, Roy, tal vez esto, bueno, responda a muchas cosas, ¿verdad? Pues los programas sociales, eso de apoyar directamente a la gente, pues gusta, el discurso del presidente, muy conectado con las emociones del pueblo, y también pues a ciudadanos que, pues en México sí gusta la confrontación, aunque lo digamos públicamente que no, gusta la provocación y la confrontación. Y la confrontación, como la plantea el presidente, que siempre está peleando con los poderosos, desde siempre, es una narrativa. Y eso sí le gusta a la gente, un presidente que defienda al pueblo de los poderosos. Los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos. Sí, 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 sí. Bueno, rico, norte, sur, todo lo que quieras, pero sí ha hecho una polarización que electoralmente funciona. Totalmente, estamos viéndolo. ¿Ves alguna otra? Bueno, la presidencial, pues bueno, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Tú sí ves un voto escondido, un voto oculto, rollo? ¿Crees que esto...? Siempre hay voto oculto. O sea, no, siempre hay voto oculto. La pregunta es de qué tamaño. ¿Tanto como 20 puntos? Exactamente, ¿de qué tamaño? Es tanto como para que nos sorprenda o decir, no, es que no fueron 22 y no fueron 14. Pues sí, un voto oculto, ¿no? Pero no cambiaría el... ¿De qué tamaño es el voto oculto? ¿En qué lugares? Si está concentrado. Yo creo que ahorita el más que voto oculto es de qué tamaño es las ganas de votar de los grupos. ¿Qué porcentaje de indecisos tienes medido? Mira, ahorita son pocos. Ahorita los que no contestan la boleta son menos del 10%. Los que no contestan... Más bien, lo fuerte es el que no abre la puerta. Ese es como el 60%. Ah, mira. Bueno, pues ya veremos si será la prueba de fuego para las encuestadoras también, Roy. Sí, sí, sí. No, no, estamos... Digamos que no es que se vaya a votar por cuál encuesta es la buena, pero sí los grupos de encuestas están divididos en dos. Aquellos que dicen, es muy amplio y no se ha movido mucho. Aquellos que dicen, no, sí se ha movido, se ha cerrado y está muy competido. Pues lo veremos tan pronto como... El 2 de junio en la noche ya veremos y el 3 de junio ya con resultados más claros del PREP. Ahí nos vemos. Voy contigo el 3 de junio y le pongo la cara. Me encanta la idea. Aquí nos vamos a ver. Querido Roy, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Roy Campos, presidente de Consulta Meetups. Y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!